¿Qué hago con una noche sin ti? ¿Qué hago con una almohada sin ti? ¿Qué hago con una vida que no quiere vivir? ¿Qué hago con las estrellas y el mar? ¿Qué hago con el café si no estás? Aquí cantaré canciones que no vas a escuchar Y aún te amaré en silencio Aunque se me caiga el techo Tus panties sobre mi cuerpo me ayudarán A no perder la razón cuando te perdí Como se pierda una hoja en el vendaval A no saber qué decir porque quieras o no El tiempo de tu y yo A no sentir un abismo en el corazón Con la luz que ha de ser para ti no más A no saber si en verdad, si mentira o verdad A tener el valor A verme en esta noche sin tu amor A verme en esta noche sin tu amor ¿Qué hago con una noche sin ti? ¿Qué hago? ¿Qué hago con una almohada sin ti? Dime qué hago ¿Qué hago con una vida que no quiere vivir? ¿Qué no quiere vivir? ¿Qué hago con las estrellas y el mar? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el café si no estás? Dime qué hago Aquí cantaré canciones que no vas a escuchar Y aún te amaré en silencio Aunque se me caiga el tesión Con si sobre mi cuerpo me ayudarán A no perder la razón cuando te perdí Como se pierda una hoja en el vendaval A no saber qué decir porque quieras o no El tiempo de tu y yo A no sentir un abismo en el corazón Con la inicia de ser para ti uno más A no saber si en verdad Fui mentira o verdad A tener el valor A verme en esta noche sin tu amor A verme en esta noche sin tu amor No soporto Lo soporto más Una noche más Sin tu amor Culpable me siento porque te perdí No puedo explicarlo No sé qué decir No soporto No soporto Una noche más Sin tu amor Quieras saber si fui mentira o verdad Pues vivo en la angustia de ser para ti uno más No soporto No soporto más Una noche más Sin tu amor ¿Qué hago? Una noche sin ti Sin mi vida Sin ti no quiero vivir Dime qué hago cariño Sabroso 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 No soporto No soporto más Una noche más Sin tu amor Sin tu amor Sin ninguna noche más Ven pronto amor Te amo No soporto más No soporto más No soporto más No soporto más Gracias por ver el video.